Alegre venimos Que tengan las puertas abiertas Pues queremos celebrar Con Villancicos y Aguinaldo Esta alegre Navidad que vuelve a estar Alegres venimos Pues queremos parantear Para saludar a todos En la alegre Navidad Queremos arroz con dulce Lechón, pasteles y ron Para saludar a todos Y el sabroso chicharrón de Valladol Alegres venimos Pues queremos parantear Para saludar a todos En la alegre Navidad Navidad en Puerto Rico Tiempo para celebrar Tiempo para celebrar Con Vill bendito Santa Rosa Y el gran combo Para bailar, para vacinar Alegres venimos Alegres venimos Pues queremos parantear Para saludar a todos En la alegre Navidad En la alegre Navidad En la alegre Navidad En la alegre Navidad Alegres venimos Pues queremos parantear, para saludar a todos En la alegre Navidad O sea, que venimos a lo máximo